Honduras reporta más de 200 mujeres asesinadas en 2022, sin olvidar los casos en los pasados años, los que siguen en impunidad, según lo ha dicho y denunciado la defensora de las féminas en el estado hondureño, Suyapa Martínez. Mire, nosotros ya hemos identificado todas las debilidades, entre las debilidades está falta de medicina forense, la ampliación de la cobertura de medicina forense, la ampliación de unidades de investigación de femicidios, la calidad de los investigadores, o sea, que sea una investigación científica, inclusive la deportación de armas, porque aquí las armas no se inscriben, no están inscritas. Alison Naomi, como representante de ONU Mujer en Honduras, aduce que parece estar permitiendo los feminicidios en la región, por lo que se requiere de un plan. Ante eso, hay que manifestar repudio, un repudio total, y ahí es donde vemos que necesitamos hacer como más ruido mediático. Pero para las autoridades en seguridad, los índices y hechos violentos han reducido, así lo manifiesta el portavoz Miguel Martínez. Se elaboraron nuevas estrategias de combate contra el crimen organizado, la narcodependencia y también contra la protección de las vidas humanas, y es así como vemos que en febrero de este año hubo una reducción de menos 49, marzo menos 52, abril fue el único mes en donde hubo menos reducción de solamente un 10. Las defensoras de las mujeres han dicho tener la esperanza en las nuevas autoridades y que los casos que han estado al pendiente en el Ministerio Público tendrán una respuesta, ya que eso sobrepasan el 90%. Desde Ciudad Pamedios y Notificios le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Amílcar Sánchez, les informó Josué Varela.